Israel debía de ser una nación santa y eso está en Éxodo 19.6, también está en Levíticos. Y si alguien, mientras yo escribo esto, alguien puede buscar la cita en Pedro donde hay referencia de Éxodo 19.6. Un poco de teología bíblica, quiero que aprendan también. ¿Quién se acuerda de esa cita? ¿Será en un reino de sacerdotes? Sí. ¿En qué libro, hermana? En Primera Pedro, ¿no? Sí, exacto. Primera Pedro, capítulo ¿cuánto? Creo que es el 2. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, que esta cosa, que esta aplicación me ha cambiado tanto. Primera Pedro, capítulo 2. Hay un corito que dice 2.9. Hay un corito que dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. De tinieblas, de tinieblas, de tinieblas, a su luz, a su luz admirable. Si alguno se acuerda de ese corito, pero yo, y ese corito a mí me quedó bien. Y cuando ya la primera vez, cuando ya crecí y leía la Biblia con más conciencia, y vi que esto estaba, esto es teología bíblica. ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es el verdadero? Dale con Peter, no, Pedro. 9. Primero Pedro, 2.9. Y aquí es donde entra la cosa de quién es el verdadero Israel. Para Pedro, que es judío, está diciendo de que este pasaje que está en el Antiguo Justamento, somos nosotros. Somos la iglesia. Bien tremendo, ¿verdad? Para las raíces, para las raíces, ¿cómo se llama hebreas? Es un, este es un, es un caos esto, para ellos. Ok, observaciones ritualistas. La primera fue, tenía que ser una, tenía que ser una nación santa, santa. Ok, esto, mesusa. Esto yo lo tengo, ahí, por ahí está guardado, pero mi esposa no me ha dejado ponerlo. Mesusa. ¿Qué es una mesusa? Esta es de Deuteronomio 6.6.9. Se interpretaba literalmente en el segundo siglo antes de Cristo. Y hace que aparezcan los tefilín y filacterias que encontramos en Mateo 23.5. Y está el mesusot. Mesusa es el, el, el singular y mesusot es el, es el, es el, ¿cómo se llama? Es el plural. Mesusot. Mesusa. ¿Qué es esto? ¿Qué es la mesusa? Eh, espere, si quiero ver. Yo creo que voy a poder, eh, que, yo me acuerdo que puedo, que puedo screen share, ¿verdad? Aquí en esta cosa. Espera, que esta gente está escribiendo screen share. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, sí, share screen. Ok, entonces, entonces voy a, voy a buscar una mesusa. Voy a buscar una mesusa. Mesusa. Porque esto me, solo para que vean que es una mesusa. Mesusa. Esto es una mesusa. Vamos a ver imágenes para que ustedes lo puedan ver. Voy a buscar una bonita para que ustedes puedan verla. Una bonita porque la mía no es tan bonita. Ok. Ok, vamos a ver aquí, que ahí está, se ven gratis. Ok. Share screen, vamos a ver. Share screen. Ok. One part, share, advance, vamos a ver. One part, yes, eso es lo que quiero yo. Aquí está ya. Ahí está. Share. Esa es una mesusa. ¿Lo están viendo, va? Sí, sí, lo están viendo. Esa es una mesusa. Eso es lo que los judíos ponen antes de entrar a la puerta, a su casa o al salir. Lo que, la idea es de que uno, esa es una, es una prueba, es una de las mesusas. Entonces, yo creo que puedo mostrarles más. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ah, esta cosa, tengo que agarrarla bien. Ok. Eso y puedo mostrarle otras. Hay otras, hay de bastantes, de bastantes formas de mesusas. Esa es la Etsy, la venden en Etsy. Hay otra, esta es otra mesusa. ¿Ves? Lo que tienen es, son los diez mandamientos. El texto de los diez mandamientos. Eso es lo que hay ahí. Ok. Mesusa. Y ya le puedo decir qué es eso. Entonces, cuando uno, cuando uno entra, esta es otra mesusa. Ahí están más mesusas. ¿Ves? Esta es otra mesusa. Ahí tiene los diez mandamientos. Entonces, cuando uno entra a la casa, uno tiene que poner las manos así. Y le tiene que hacer así. Y ahí es como un compromiso que uno tiene que guardar los diez mandamientos. Cuando sale de la casa y cuando entra a la casa. Ok. Ahí está. Entonces, es una mesusa. Entonces, yo quería poner mi mesusa. Pero mi esposa dijo, no, porque tanto te discriminan y van a decir, ¿Cómo se llama? De que nos van a atacar. ¿Qué están haciendo los judíos aquí viviendo? No. Yo soy chilena. Entonces, esas son las mesusas. Entonces, eso lo tienen desde los tiempos de Jesús. Desde esos tiempos está todo eso. Las leyes que tienen que ver con la dieta, el sábado se expandieron o se inventaron. Ya para este tiempo, el tiempo de Jesús o antes de Jesús, las dietas se inventaron. Se inventaron más leyes para poder guardar el sábado y etcétera, etcétera. Y se interpretaba diferente, pues. Y esto es bien importante para mí. Porque estas son las cosas de que la nueva perspectiva de Pablo. Tres. Esto es número tres, no es el tercer punto. Este es el número tres elementos. Tres elementos de distinción de los judíos. De los judíos en el mundo greco-romano. Tres distinciones. Y esto se lo tienen que aprender bien, mis hermanos y hermanas. Número uno. Claro, va a ser circuncisión. Circuncisión. Entonces, ¿Cómo la mujer se puede diferenciar? Vamos a hablar eso de último. Eso ya lo último vamos a hablar que la mujer. Número dos, no trabajar el sábado. Esto, en el mundo antiguo, no existía un día a la semana libre. Lo que sí existía es que se había una fiesta patronal, porque de ahí vienen las fiestas patronales. Se había una fiesta así. No trabajaban ese día. Pero de ahí no existía un día, ah, este día no vamos a trabajar. Los judíos eran únicos en todo eso. Y el punto número tres, que a muchos de ustedes les va a doler saberlo. A mi esposa le duele, por eso ella no... A mi esposa le duele esto, porque ella no lo hace por mí, dice ella. Aunque a veces come, compra. Porque yo no como esto. Cerdo, chancho, como le digan a ustedes. En el celular dicen cuche. No sé cómo le digan. ¿Cómo le dicen a ustedes ahí en Perú? Chancho. 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 En otra forma diferente a lo que están viendo, yo puse cerdo, chancho, cuche. ¿Cómo le dicen a algún? ¿Alguien dice diferente? Y si están viendo el video, déjenos ahí. ¿Cómo le dicen ahí? Cochinín, dice. Daniel. Ah, Daniel le gusta el cochinín. Yo puse un video, puse una foto de un pequeño chanchito encima de un bracero. Ya estaba, ya dije, aquí voy a morir. Aquí voy a morir. Bueno, entonces, dentro del mundo greco-rubano había tres cosas que si sabían, que solo los judíos hacían. Primero la circuncisión, porque la circuncisión mucha gente lo interpretaba esto como mutilación. Dice que Luis Herrera, no hay nada mejor que un costillar de cerdo de la parrilla. Ah, yo no. Y a mí hasta me agarran así. ¡Come, come! No, digo, no, no. Mis padres murieron por esto. Yo no. Es cierto, yo es cierto. No estoy, no, no, no estoy. La gente me ha querido comer, comer. No, 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 no quiero. No trabajar el sábado. Ese es otro instintivo judío. Y no comer cerdo chancho, cuche. Esas tres observaciones ritualistas. Esto yo lo hago por, por, ¿cómo se llama? Esto yo lo hago por, ¿cómo lo diría? Por, aún mis hermanas me dicen, mi papá nos dijo que nunca queramos eso. Y nosotros ya nos acostumbramos a no comer. Porque, ¿cómo se llama? Estaban, estaba hablando mi hermana una vez un día de estos, de eso, la que está en Cine. Y me llamó la atención eso, lo que me dijo mi papá, ¿por qué no sé que alguien está hablando de mí? Dice, ah, bueno, ¿alguien me está haciendo? Entonces, estos judíos en el mundo grecorromano, circuncisión, no trabajar en el sábado, no comer cerdo. Así que, yo no sé, eso son las, eso son una vez más lo que hablé en un video acerca de las obras de la ley. Que si esas son las tres obras de la ley que Pablo está tirando, que Pablo está peleando en contra de esos distintivos, o en otras cosas. ¿De qué está hablando? ¿Cuáles son las obras de la ley? ¿Esto o alguna otra cosa? Así que, a que a ustedes les guste el chancho, cochinino, nada mejor, dice, ¿qué más? No hay nada mejor que, ¿cómo se llama? Ah, me están tirando a mí en el canal de Winston Medina. Está bueno, no, no hay problema. Dice, dice aquí, ah, el teléfono se quiere, ahora el teléfono se quiere, ¿cómo se llama? Conectar a la, a la, a esta cosa, no. Ok, vamos a ver. ¿Por qué innovaron las leyes? ¿Por qué es que hicieron todas estas leyes? ¿Por qué es que empezaron a, 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 a introducir? Uno, para asegurarse que todo judío se, eh, se, eh, se pasaba su vida en servicio a Dios. Por eso es que tenían que, estas leyes, o estas rituales. Dos, para atraer al judío en contexto a lo sagrado, en contacto a lo sagrado. Si, si tenían circunstición, podían, eh, 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 podían, ¿cómo se llama? Llegar a eso. No trabajar el sábado, podía tomar su tiempo libre para hacer eso. Y no comer cerdo, no estaban inmundos. Esas eran las cosas que ellos, que ellos estaban haciendo, ¿ok? Y número tres, para democratizar, eh, para democratizar, ¿cómo se llama? Ay, ¿quién está? Disculpen, voy a tener que bajar volumen a esto, porque la gente, supuestamente, alguien me está, ¿cómo se llama? Tirando y me están diciendo de eso. Y, y me están mandando todas las notificaciones. Y, eh, a Winston nunca lo he tomado ni un cuenta, así que no, lo que diga o no diga de mí es lo, lo, es Winston, ¿no? Ni modo que iba a hacer. Entonces, todo judío puede hacer esto. Circunstición, no trabajar el sábado y no comer cerdo. Democratizaron el judaísmo. Democratizaron la religión. Porque ellos llegaron a pensar que si estos tenían estos tres elementos, tenía acceso a Dios. No solamente tenían que estar, eh, en el templo. Cualquier judío, en cualquier parte del mundo, si guardaban estas tres cosas, podían tener comunión con Dios. Y eso lo vamos a ver después, eh, o yo no me acuerdo si ya lo mencioné, pero, pero lo voy a mencionar aquí. Acuérdense, acuérdense que es lo que, eh, lo que en, en Hechos 15 se habla de los únicos requisitos de las personas. Los únicos requisitos de las personas, eh, para, para, eh, para ser judíos. No necesitaban circuncidarse. No necesitaban circuncidarse. Se pusieron otras, otras reglas. Y, y ese cambio de reglas es, 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 eh, es similar a otros cambios de reglas que también tenían los de Qumran. Ah, una de más, Levíticos, ah, otra vez volví a, Levítico 19.2. Siempre estamos hablando de las observaciones ritualistas. Levíticos 19.2. Aunque solo hay un lugar santo, el santuario llegó, ah, se llegó a interpretar como que esa santidad se debía llevar al diario vivir. Teníamos que ser santos. Y el sant, y la santidad solo había un lugar, el lugar santo, que era el templo en estos tiempos ya. Antes había sido el tabernáculo, va, tabernáculo y ahora el templo. Solo ahí era el lugar santo. Pero al hacer todo esto que hemos hablado, se quita la exclusividad de este lugar donde solo hay santidad. Ahora puede haber también santidad en tu casa, guardando las leyes del Señor. Lo que es más antiguo, el más antiguo uso de las filacterías y el mesusoto, lo que les enseñé, se encuentran en la carta de Aristeas. Este es lo que, por eso dije que le iba a volver a hacer carta, carta a Aristeas, en el que vivió cerca del 150, o sea, que esto pasó en 158, 159, antes de Cristo. Oiga, en griego, en la primera vez, y esto es lo que, lo que, lo que, lo que ahí a Joe Wesley. En griego, un producto del judaísmo griego alejandrino. Un producto del judaísmo griego alejandrino. Ah, la carta de Aristeas, sí. Entonces, no tengo la cita de la carta, pero bueno. Carta a Aristeas, que en 158, 159 de Cristo, en griego, es un producto, las filacterías del judaísmo griego y alejandrino. Y las filacterías es el, bueno, es la primera vez, el mesusot, y las filacterías fueron las primeras veces que se, que, en la carta a Aristeas, es la primera vez que se mencionan, no se mencionan antes. Entonces, esta es la contribución del judaísmo, de la diáspora específicamente, del judaísmo alejandrino, a las prácticas en Palestina, y hasta el día de hoy. Así que, esta gente, que no hablaba hebreo, que no hablaba arameo, empezaron a usar las filacterías y las mesusot, y los judíos de Palestina, los de Judea, lo agarraron también. Entonces, esa es la teoría, y eso lo tenemos hasta el día de hoy. Al decir de que, ¿cómo se llama? De que todo, no, que nada podía venir de, ¿cómo se llama? De esto, del mundo greco-romano, o del mundo específicamente griego, es mentira.